... Mineros, es un equipo que se ha reforzado muy bien, que tiene nombres importantes. Ahí está la formación del conjunto de Maldonado Rojas, será el arquero con la número 12 en la defensa del 25. Laquidad con Mesa en el arco, en la defensa Andrade Díaz, un jugador que no tuvo muchas posibilidades de ser titular aquí, con virtual... Mineros, José. Guzmán, Yori, Vergara, Banco de la equidad, Novoa, que ha perdido el lugar porque se lo ha ganado Mesa, Barriera, un delantero rápido importante también. Estamos viendo en Fox, la vuelta de Mineros 1, la equidad 0. Y la pregunta es cómo estará el banco venezolano. Tranquilo, todo bien, José. Como nosotros, que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos siempre. Se viene Valencia para Guazá. ¡Gol! 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 ¡Ten la equidad del tuturendo Valencia! En 25 segundos recibe el pase del portentoso Guazá. Se agrega Vallenilla. Romero habilitado. ¡Gol! Le quiere dar rebote de Gutiérrez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mineros! Se inhabilitó la jugada previa al remate cuando la baja Romero. Veremos si estaba en offside Romero. Una reiteración. Ahí viene el pelotazo. Da la sensación de que están bastante adelantados los jugadores. ...pastar el partido. Adentro quiere Romero con Vallenilla. Va Maldonado. ¡Gol! 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 De Mineros empató el capitán. El legendario Vallenilla en 23 en Puerto Ordaz. Mineros 1 la equidad, 1 Vallenilla. El apellido del gol. Tanto insistimos que la equidad le permitía a Mineros llevarlo para adelante. Llevárselo por delante. Y obviamente buscando siempre la generación de faltas y la pelota parada hasta que llegó la oportunidad. Giancarlo Maldonado, el tiro libre que no venía demasiado fuerte. El centro que pasa para Guazá acompaña Valencia. Se confiaba en Vallenilla. Bien Andrade. Valencia se lo perdió. Tuvo el segundo. Está un turnendo otra vez. Se viene con la pelota Ricardo Paez. Tocó para Guerra y nace el segundo gol de Mineros. Guerra para empatear. Metió bien para Maldonado. Llega Gutiérrez. Se lo perdió Julio. Lo tuvo Julio Gutiérrez. Otra vez las diagonales de los delanteros. Son de Sissi. En su mano también. Se va la parte inicial, José. Mineros 1 la equidad. Mineros se durmió. La equidad aprovechó. Después. Sobre la derecha seguramente. Estamos viendo el segundo tiempo de Mineros 1. La equidad. De Wilmer Díaz al arco. Díaz. Travesaña y afuera. Pateo Díaz. Maldonado. Espera por adentro. Guerra que la trae. Centro para Giancarlo. Al arco. Paez de cabeza. La recuperó. Misa. Complica y mucho Andrade. Que no sube. Cambia la velocidad. Que le imprime otro ritmo al ataque. La equidad. Zona mixta. Ahora. Levanta. Levanta. El remate para Maldonado. Gol. Gol. Guerra. Gol. Lazo de Mineros. Como en la ida. Sobresale. El lobo. Le acabó en el ángulo. Mineros 2. La equidad. Uno. Guerra. El apellido del gol. Muy buen festejo. De bolos. Como dirían en Colombia. Bowling aquí en Argentina. La situación es así. La pelota parada es la gran fórmula que tenemos. Aprovechémosla. Centro. Rechazo. Y la pelota le queda al hombre que se había apagado. Y que necesitó un segundo para encenderse. Y poner la pelota en el ángulo derecho del arquero. Mesa que intentó sacarla. Pero nada pudo hacer. En la ida reemplazó a Maldonado. Oscar. La pelota donde pretendía. Al principio por su fortaleza. Que fue quien le dio este partido. Centro de Mota. Viene Cuiro. También Ibarguren. Sale con alguna fase del arquero. Arriba Briseño. Y en la línea. Valleniza. El balón sigue así. Para que empate la equidad. De frente de Mota. Salvó Moreno. Desde el suelo. Increíble maniobra. Los defensores que alcanzó a salvar. Me parece que fue Moreno como bien marcabas. Le permitió al conjunto de Mineros resistir. En lugar de Páez. Decíamos que Johnny González es un centrocampista. De buena técnica. Su jugador de experiencia. De temperamento. Y que con su pegada. Se cumplió lo que adicionó el árbitro de Ecuador. Vira. Saca Mesa. Y es el final. En Puerto Ordaz. Se clasificó Mineros. Que le agregó al 1 a 0 inicial. De Bogotá. Este 2 a 1. En Venezuela. Vamos a ver a mejor del partido. Y ahí está el jugador del partido. Alejandro Guerra. Por movilidad. Por complicar demasiado. Al medio campo colombiano. Y por el gol. Que le da la victoria a Mineros. ¡Gracias!